Muchos niños en la actualidad están siendo diagnosticados con el trastorno del espectro autista. Sin embargo, las señales se comienzan a presentar a la edad de tres años, por lo que muchas familias los llevan a las consultas. Sin embargo, hay algunos factores que están influyendo en dicha dificultad, señaló un médico psiquiatra. Tener entonces problemas del habla, el niño a los tres años ya tiene que hablar bien. Tener dificultad para sostener la mirada, la interacción. Son básicamente los síntomas que la familia advierte y van a consulta. En realidad, a esa edad pueden estar ocurriendo muchos factores que están provocando esa dificultad. Si son niños que desde bebés los ponen en contacto con los celulares, la tablet, el televisor, ese es el primer factor que se tiene que eliminar del medio ambiente de la criatura. Hay niños con adicción a la tablet que no van a hablar a los tres años. ¿Por qué? Porque nadie interactúa con ellos. Son este... los juegos electrónicos solamente son en una vía, ¿no? Los niños no le responden, no platican con los juegos electrónicos. Entonces, cuando tenemos la dificultad del muchachito, verás, psicológica, conductual, nos asustamos y estamos pensando en una enfermedad hereditaria que si la criatura ya venía enfermo desde nacimiento. Sí, hay enfermedades congénitas que pueden ser la causa, pero lo que nosotros tenemos que pensar en primera instancia son los factores medioambientales y lo que nos falta en los hogares es el celular. Si usted se va al campo, si usted se va a lugares donde no hay tecnología, va a encontrar que no hay espectro autista. Los espectros autistas son en los países desarrollados. Cajina destacó la rol fundamental que juega el psicólogo con respecto a dicho trastorno. Lograr la comunicación y qué hacer tempranamente para revertir este defecto, que es un defecto de socialización de la criatura. Los medicamentos no, fíjense que no hay ningún medicamento para los niños autistas, más bien los afectan más. Noticias 12, Darlen Tellez.